24 horas, el valor le pertenece al conconto de Bolívar, cuánta gente calcula Chico y Caballero, fíjate bien, Norte llena, General también llena, Preferencia también llena, el sector del Asurro es el que menos público tiene, Seville Blumey por el primero, atención, remate arriba a gol. Gol, gol, sí, 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 Blumey, 24 minutos, señoras y señores, y la barra de Blumey que celebra en el sector sur del estadio, llega César Menacho para anotar su segundo en la campaña con Blumey. Blumey había anotado el gol, señoras y señores, frente a Guavirá para la victoria, y ahora vence a Mustafá, su remate por encima del alcance del portero, gran salida de Rafinha por el costado izquierdo, le entrega el primero a Blumey, 24 minutos, Blumey 1, Bolívar 0, lo hizo César Menacho. Si quiere Bolívar a mitad de la cancha, si tiene la pelota ahí en ese sector, tiene que jugar rápido. Va Pablo Arano, se anticipa el hombre de Bolívar a Gómez, y claro, la pelota Rafinha con velocidad llega, Menacho siguiendo la jugada, la asistencia cuando recibe, estaba volviendo la lenta defensa de Bolívar. Está en las doradas, el empate 0 a 0, lo clasifica Oriente por ese acaso, jugando el conjunto de Bolívar, se lo lleva, atención, dominando la pelota va Saavedra, Saavedra abrió el campo de juego, va a llegar el centro para Saavedra, le canto la igualdad, le canto la igualdad, le canto la empate, le canto la empate, sobre la línea, salvo un hombre, el remate, golazo. ¡Viva! ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De la cadena, de la cadena, de la academia! Y quien sí no sabe de las señoras y señores. El chico de Evoa con la camiseta 26. Para meterse hasta el dormitorio del conjunto de Blue Link. Pasó por el lobby, entró hasta la cocina y luego al dormitorio. elevó la pelota, salvo una puca y casi sin ángulo la pierna izquierda, señoras y señores el oruleño querido la pierna izquierda, la pierna muy bien, esta vez no pudieron los centrales del portero y en el minuto 38 canta e hincha, canta e hincha que devuelva el alma al cuerpo a Vigemari, Bolívar lo acaba de invalar porque lo tiene Saavedra inspirado, porque lo tiene el mejor en la cancha, Bolívar 1, Bluming 1 Saavedra lo hizo 51.000 familias de sectores sociales arriba, golazo, Gallico ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí matador, matador, matador de la cadena, de la cadena, de la cadena de la cadena, de la cadena de la cadena el centro del conejo alza desde la general y aparece en el aire señoras y señores flotando el matador para solamente peinar con el parietal derecho esa pelota al palo izquierdo de Cordano que esta vez pudo señoras y señores 25.000 almas en el estadio lo celebra y el hincha que no pudo entrar al estadio aprieta el puño derecho canta el hincha de la cadena lo acaba de dar la vuelta al plantel de Bolívar gol 13 del matador señoras y señores tiene el momento justo de recuperar sus superpoderes le está ganando Bolívar a Bluming en el minuto 4 lo hizo lo hizo el matador para ya siempre le va a pegar Riquelme se viene desde el punto de los zumbidos Riquelme gol 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 duda Riquelme, se saca la bufa, no había podido convertir en Potosí, había fallado una chance antes del penal también, y sus compañeros en un gran gesto también, de unión en el grupo de Bolívar, le dan la pelota alterado, le dice Riquelme, marca tu gol, anota Riquelme en el minuto 22, señoras y señores, que aquel penal por gol le pega arriba al palo derecho, el portero se fue el palo izquierdo, y a otra cosa Bolívar está ganando ahora claramente, le gana Blumen por tres tantos contra uno, Marco Riquelme volvió el gol, se viene Bolívar otra vez, atención, abierto el conejo en Saavedra, se viene Saavedra, atención Riquelme en el área, llega desde atrás un hombre que hace Saavedra, el centro arriba para el cuarto, qué golazo, gol, 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 sí, 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 sí aparece desde atrás el capitán se eleva y el cabezazo señoras y señores, después del pase magnífico de Saavedra y en el minuto 37 la Academia está goleando al conjunto de Blooming, suma 38 puntos, es el nuevo puntero del fútbol boliviano, desplaza Nacional al segundo lugar la Academia le gana 4-1 a Blooming lo hizo el conejo, lo hizo el conejo Arce